que ponen de alguna manera en estado de indefensión a la alianza electoral que nosotros representamos en virtud de la resistencia del juez electoral de allanarse a los procedimientos a los fines de determinar la existencia o no de las calidades para la oficialización de la candidata propuesta por el Frente Justicialista para la Victoria, Nancy Corbett. Y decimos esto porque en términos procesales el juez electoral le ha imprimido un efecto suspensivo a una sentencia que de ninguna manera lo tiene y menos en el marco de un proceso electoral. Es decir, la sentencia del Tribunal Electoral que dispone solamente cuando es el corte de padrones primero que no hace efecto a la calidad de honor para ser candidata de Nancy Córdoba excepto en un criterio parcializado debatible y discutible que tiene el juez respecto a cuáles son las calidades para ser candidato a intendente. Es por eso que hemos entendido que el juez nuevamente vuelve a adelantar opinión cuando sujeta o somete la decisión de declarar la oficialización o no oficialización de Nancy Córdoba a un pronunciamiento que como repito no es suspensivo de los plazos electorales excepto en materia electoral es de esta manera excepto que así se haya pronunciado el Tribunal que eleva la causa en este caso para la casación y el Tribunal Electoral no le ha imprimido ese efecto. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo el procedimiento se suspende cuando hay un recurso de no haber estado declarado de esta manera el proceso sigue adelante. Y yo voy a utilizar el ejemplo el mismo ejemplo que utilizó durante todo este procedimiento el juez electoral. Y voy a agregar otros. En el año 2003 cuando el candidato fue Luis Barrio Nuevo que por el criterio sustentado por el juez electoral y sostenido por el tribunal electoral no reunía las condiciones para ser candidato a gobernador siguió adelante el proceso electoral no se detuvo iba adelante con la sentencia en la que estaba fundado que debía seguir el proceso hasta tanto una sentencia superior dijera lo contrario. Y así llegamos hasta un día jueves, viernes antes del proceso electoral donde recién se expidió la Suprema Corte de Justicia y dijo no puede ser candidato. Pero contra este sentido en el año 2013 este apoderado cuestionó la lista del Frente Cívico y Social en materia de los diputados provinciales. El juez Aco, el juez de grado determinó que estaba bien presentado y el tribunal electoral dijo que no era así. Y el proceso siguió conforme a lo que dijo el tribunal electoral lo curioso, lo curioso que en esa oportunidad el Frente Cívico no fue en casación como tampoco lo fue en el año 2011 cuando el tribunal electoral también modifica un criterio del juez de primera instancia respecto a la candidatura intendente de Cordero en la localidad de Paclis. Claro que las situaciones son distintas y por eso acá la responsabilidad la responsabilidad de lo que ocurre en el futuro con la elección hay que buscarla en este mal manejo procedimental y en las constantes trabas u obstáculos que ha puesto el Frente Cívico y Social con, a esta altura diría compañeros de trabajo que es el partido MAP los obstáculos para que efectivamente no se lleve adelante la elección.